¿Quieres comprar un coche nuevo? Una decisión mal tomada puede ponerte en riesgo y también a tu familia. Esta guía te ayudará a que tomes una mejor decisión de compra. Los dos aspectos fundamentales en los que debes poner atención para elegir un auto son la seguridad y la eficiencia. Un auto seguro puede ser la diferencia entre la vida y la muerte en un accidente. Los accidentes viales en México son la principal causa de defunción en niños de 5 a 9 años. Y un auto eficiente te permite ahorrar una cantidad estimable de dinero al ser más rendidor y al mismo tiempo contaminar menos. Un auto rendidor, dependiendo del modelo que elijas, te puede ahorrar más de 50 mil pesos en gasolina al año. ¿Qué aspectos son clave para la seguridad? Busca estos seis dispositivos para tener un auto seguro. 1. Estabilidad y adherencia. El control electrónico de estabilidad, ESC, es un sistema que nos ayuda a mantener el control del coche ante una situación de riesgo por derrape. El ESC evita hasta el 80% de los accidentes de derrape. 2. Buenos frenos. Sistema de frenos antibloqueo, ABS. Los frenos ABS permiten detener completamente el coche a una distancia menor y evita que al frenar de emergencia las llantas se patinen. 3. Cinturones de seguridad. Los cinturones de seguridad reducen contundentemente la posibilidad de muerte o lesión grave. Es muy importante que todas las plazas cuenten con cinturones de seguridad de tres puntos. 4. Bolsas de aire. En una situación de choque, se activan para amortiguar ciertos impactos. Se estima que el uso de bolsas de aire puede reducir el riesgo de muerte en un 30%. Entre más bolsas de aire tenga un auto, es mejor. 5. Reposacabezas. Los reposacabezas reducen la gravedad de las lesiones de cuello en colisiones por alcance cuando ocurre el llamado latigazo. Cuida que cada plaza tenga una cabecera ajustable. 6. Seguridad infantil. El sistema de sujeción o anclaje de los asientos infantiles, conocido como Isofix, puede reducir las lesiones graves de los niños hasta en un 75%. ¿Qué debes considerar para tener un coche más eficiente? El rendimiento de un coche es la relación que hay entre la distancia que puede recorrer y la cantidad de litros de gasolina necesarios para recorrer esa distancia. A mayor rendimiento, menores emisiones y más ahorro de dinero. Te sugerimos que el auto que compres rinda más de 16 kilómetros por litro en ciudad. Esto traerá grandes beneficios a tu bolsillo. También es importante que consideres las emisiones contaminantes que genera el auto. Recuerda que la contaminación del aire mata a millones de personas en el mundo. Y México no es la excepción. En el año 2012, hubo al menos 17 mil muertes prematuras por las enfermedades asociadas a la calidad del aire. No te quedes solo con la información que te dan los concesionarios. Investiga para tomar una mejor decisión de compra. Tu vida y la de los tuyos lo valen. Tu bolsillo y el medio ambiente te lo agradecen. Para mayor información, visita www.quetansegurostuauto.org.